Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Yo sé, yo sé. Parece como que estoy dinamita. En serio, este es el segundo café del día. Son las 7 de la noche. Siete y algo. Y se me está yendo el sol. Entonces estoy como que acelerada porque quiero grabar este video el día de hoy. Y como vieron en el título... Esperen, antes de decirles que como vieron en el título... ¿Se notan que estoy un poquito diferente? Díganme si me quedan bien y si me los sigo poniendo y sigo comprando otros. Pero bueno, para empezar con el video, demasiado emocionada, señores, yo estoy por primera vez. Pedí en Hot Miami Style. La verdad es que yo tenía muchísimo tiempo queriendo pedir. Así que me animé y... Señores, ustedes tienen que quedarse viendo este haul hasta el final. De verdad que sí. Estoy demasiado feliz. Y como es costumbre por este canal, la pieza que tengo puesta el día de hoy, cuando con el sello y todo, es de este haul. Así que mejor yo paro de hablar y vamos a comenzar. Miren aquí. Lo que me gusta de esto y cada vez que yo veía video haul de Hot Miami Style, yo decía, yo quiero. Siempre envían este bolsito para la ropa. Y miren, la ropa está como que toda al revés porque me la acabo de probar. En serio. Yo creo que por eso yo te voy a acelerar. El segundo café del día. Tengo que grabar rápido porque se está yendo el sol y me puse demasiadas ropas. Yo creo que estoy de como media desespera. Pero bueno, nada. Y obviamente vamos a empezar con lo que llevo puesto. Y esto es un body. Le voy a enseñar un chin. Ok, un chin. No tengo pantalones, señores. Es que es demasiado cómodo grabar así. Ok, la calidad de esto está más que excelente. Miren, aquí la tela es doble. Por eso casi no se transparenta nada. Aunque me puse un bralette. Por cierto, en muchas de las tomas van a ver que tengo bralette. Tenía este mismo bralette. Nada, el punto es que es demasiado buena. No pica, señores. A diferencia de muchos bodys que yo he pedido en tiendas chinas. La tela como que al estar tan pegada de la piel, pica. O sea, molesta, da calor. Está para nada. Es una tela súper, súper suave. Es súper fresquecita. Aquí solamente tiene una tela. Aquí tiene doble tela. Para que no se vea solamente en esta parte de aquí. Y la verdad está demasiado hermoso. Estira bastante. O sea, tiene mucho, mucho stretch. Yo lo pedí los dos en size small y me quedaron, señores, perfectos. Pedí el otro en color blanco. Y me acabo de dar cuenta que les dije que lo había pedido en size small. No pues small. Son size M. Suerte que me di cuenta a tiempo. Nada, el punto es que pedí este blanco porque es súper, súper básico. Esto pega con todo. Y es igual, la misma calidad. Es exactamente lo mismo. Solamente cambia el color. Y me encanta. Esto que tengo por aquí, sigo pensando que lo pedí por error. Esto es un set. Esta blusita me encantó, by the way. Está demasiado, demasiado hermosa. Pero digo que me equivoqué porque yo nunca he pedido este estilo de ropa. O sea, de pantalones. Yo les he contado a ustedes que no me gusta. La verdad es que no uso nada como que sea súper pegado por delante. Porque es que, señores, se me marca todo. Todo. Y eso siento para mí que se ve como que burgada. Hay personas que son súper plaquitas, que no se les nota mucho. Y me encanta cómo se ven. Pero a mí no me gusta. La imagen más adelante, díganme, si todo está en mi cabeza y no se me ve tan mal. O que si realmente no debería de ponérmelo. Pero nada, el punto es que yo no sé si fue que yo viento como una falda, que no me fijé bien. Como siempre. Lo que sí tengo que decirles es que, o sea, de verdad, esta es la calidad más grande, yo creo, en ropa que había pedido en muchísimo tiempo. Esto está perfecto. Yo recuerdo que yo pedí un vestido hace años, en serio, hace años, que era así con esta tela. O sea, este tipo de vestido, que te aprietan tanto, que la tela es tan gruesa, que es como una faja. Oh my goodness. Esto hace que el cuerpo se vea hermoso. Miren, esto aprieta mucho aquí, hace que se te vea una cinturita chiquita. Y esto como que te recoge todo, te moldea todo. Es demasiado bueno. Para seguir en el color verde, miren este bikini que me pedí. Y lo pedí en size M y no me gusta para nada. Yo creo que era que no había size small. Ok, por cierto, la imagen que van a ver la grabé con mi teléfono porque se me descargó la cámara. Así que decidí hacerlo como una historia para que vieran cómo queda. Pero nada, el punto es que esto me quedó como que grande. El top no me disgusta mucho, pero el panty no me gusta para nada. Porque, número uno, es alto, pero no es talle alto. Yo amo las cosas que son talle alto. O sea, no me gusta que se quede como que en el medio, ni entra ni sale. Como un chima para abajo del ombligo, que se te ve la mitad del ombligo, pero no se te ve completa. Yo no sé si ustedes entienden lo que yo quiero decir. El punto es que no me gustó como termina en mi cuerpo. La caída que le da mi cuerpo y la forma que hace que se vea. O sea, de verdad, esto no me gustó para nada. Pero es gusto personal. O sea, en mi cuerpo no siento que me favorezca este tipo de bikinis. O ese bikini, mejor dicho, en sí. Pero la calidad está súper, súper buena. No debo de decir que no. Y creo que el size corre perfecto. Porque yo siempre pido los trajes de baño en size small. Solo que esta vez no había small y yo me desesperé. Le pedí en él y no me sirvió. Normal. ¿Dónde están las látex lovers como yo? O sea, de verdad. Hashtag látex lover. Yo amo el látex con locura. Lo amo con pasión. Lo quiero en todos los colores, en todas las formas. Yo sé que eso es un amor extraño, pero esta falda de látex estaba disponible y yo tenía que tenerla. Y la verdad, yo creo que esto viene siendo lo que menos calidad tiene porque es como que un poquito transparente. Yo no sé si en la imagen se logró ver. Me lo probé con el body blanco y se notaba. O sea, se notaba la forma del body porque esto es como medio transparentoso. Yo no sé si se logre ver. No sé si me lo pongo a tal vez con otro tipo de cosa y ahí ya no se note mucho. Pero, anyway. De todos los látex que yo he pedido, este es como el que es más primito. No es que sea de mala calidad, sino que es el menos grueso. Aunque, mirándole el lado positivo. O sea, me lo puedo poner en verano sin morir en el intento. O sea, no de día. Como para salir para la discoteca o a cenar de noche o algo así. Pero, señores, la verdad, la falda me gustó mucho. Me encanta este rosa chicle. Y así me gusta demasiado. Y hace, o sea, de verdad, yo amo, yo amo demasiado el látex. Porque es que hace que el cuerpo se vea hermoso. O sea, mi cuerpo de sirena. Y este y este color me fascinó. Esto también lo pedí en size S. Y la verdad, me gustó muchísimo. Y para que quede claro que el rosado me gusta bastante, me pedí otro set. Y este es demasiado hermoso. Son unos shorts. Y para que no me pasara como en el haul pasado, que pensaba que estaba pidiendo un set. Y luego nada más era la parte de arriba. Y para el colmo era un jacket. Esta vez leí todo. Y sí, respectivamente, era un set completo. Miren qué hermoso. Me encanta que sea pantalón corto. O sea, me lo puedo poner ahora en verano. La tela está fresca. Muy fresquecita. Tiene doble tela. Miren, por dentro es una tela así. Como de mallita. Que es bien fresquecita. Y por encima está esta, que es como de sudador. Pero no te da calor. Por eso yo espero. Está demasiado hermoso. La calidad me encanta. Y yo no sé si les he dicho antes. Pero yo amo la ropa que tiene bolsillo. Seguramente sí se los dije antes. Y este pantalón tiene estos bolsillitos aquí que están demasiado cómodos. Y el top me encantó demasiado. Vendría siendo como que un crop top. Y algo que me gusta bastante es que tiene esto aquí en la parte de abajo. Para poder ajustar a la cintura. Para poder subirlo un poquito más. Bajarlo un poquito más. Es demasiado hermoso. Díganme si no. Yo creo que... ¿Cuál es su pieza favorita? Para la gente que no le gusta el rosado, les tengo una buena noticia. Todo esto estaba disponible en otros colores. Solo que obviamente yo le iba a tomar rosado. Y miren qué hermoso. Yo amo los set. Para empezar. Lo que más me gusta es que me puedo poner la blusa por un lado. La falda por el otro. Me la puedo poner juntos. Es demasiado hermoso. Y hace que el cuerpo se vea demasiado bello. Por cierto. Esa correa que utilicé con esto. No viene junto. Pero sentía que se veía como que más bonito así. Ok. Ya por fin. Para que no hablen de mí con el rosado. Me pedí este vestido. Que... Oh my goodness. ¿Ustedes saben lo que tengo una faja puesta? Eso es tener este vestido. La verdad es que no me pude subir completo. Porque no había nadie que me ayudara. O sea, la única persona es Valentina. Y ni modo. Esto es una faja. Me fascinó. Viene con esta correita. Este sí viene con la correa. Y es demasiado lindo. Esto hace que el cuerpo se vea perfecto. Señores. Que de verdad. Aprieta demasiado. Es una calidad. Miren. De verdad. Del 1 al 100. Yo le doy un 200. A la calidad de esto. Aprieta tanto. Que casi no puedo ni siquiera caminar. O sea. Porque de verdad. Está bien apretadito. Y eso ayuda a que el cuerpo se vea mucho más bonito. Y ustedes saben también. Que yo soy amante. Amante con locura. De las cosas que tienen abiertos. A mí me fascinan. Y este vestido. Se ve formal. Pero les. Ah bueno. Yo me lo probé con la bota. Creo. Les juro que me lo voy a poner con unos tenis. O con algo así. Y lo pedí en size small. Aunque creo que para la próxima. Me lo pediría en size M. Para probar. Porque siento que me quedó como que bien. Bien pegadito. Pero es porque la tela es como que bien gruesa. Y ajusta bastante. Y nada señores. Ya para casi terminar este video. Que siento que ha sido larguísimo. Pero es porque he tenido que pararme varias veces. Pero creo que al final no va a quedar tan largo. El punto es que siento que tengo años grabando este video. Y para terminar. Me pedí estos jeans. Oh my goodness. Ustedes saben que estaba súper asustada. Con el size de los pantalones. Porque según lo que yo leí. Me decía que con las medidas que yo tenía. Tenía que pedir algo como size 8 más o menos. Y le escribí a Miriam. Porque ella también hizo un haul. De Hot Miami Style. Y le dije que que size. Ella lo pidió. Así que más o menos me guié de lo que ella me dijo. Y lo pedí size 5. Me quedó perfecto. No tengo ningún tipo de quejas. Y este en específico. Esa Valentina que está aquí. Viendo está en el espejo. Pero nada. Volviendo al tema. Este en específico. Me gustó bastante este diseño. Que tiene aquí. Está demasiado chulo. Esto. Como ustedes verán. Es como un mom jean. Estira. Para las que tienen pregunta. Vean. Miren los bolsillos. A veces no me gustan estos bolsillos. Que son como tan chiquititos. Ni que sean tan tan grandes. Ustedes saben que los bolsillos súper grandes. Hacen que el trasero se vea más chiquito. Pero los bolsillos chiquitos. Hacen que el trasero se vea un chiquito más grande. Entonces. A veces como que exageran con las dos medidas. Este para mí está perfecto. Y por último. Pero no menos importante. Me pedí este. Que es un básico de los básicos. Es un azul clarito. Y no tiene bolsillo en la parte de adelante. Me parece importante mencionar eso. Porque solamente me lo probé. Vieron que está nuevo. Y todo el tiempo estaba como que tratando de entrar las manos. Pero aparte de eso. Que no siento que sea algo negativo tampoco. Porque solamente quería aclararlo. El pantalón está en muy buena calidad. Tiene stretch. Yo amo la ropa que tiene stretch. Si no tiene stretch. No me gusta. Y nada señores. Esto fue todo por el video. La verdad es que la ropa toda me encantó. La que a mí no me gustó fue el traje de baño. Pero creo que fue error mío. Por haberlo pedido un size más grande. Porque yo soy una tipa desesperada. Ahora digan ustedes. Cual fue su pieza favorita. La mía. Obvio. Yo creo que fue el set. Del pantaloncito corto. Con la chaquetita rosada. Me gustó demasiado. Y obviamente los body. Que se sienten demasiado buenos. Me encanta como se siente en la piel. Me encanta todo de ellos. Y nada señores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Díganme un like. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Y formen parte de esta familia. Y bueno. No olviden activar la campanita también. Porque YouTube. Es un hijo de la cebolla. Que no está mandando notificaciones. Y nada. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. Y yo los quiero mucho mucho. Suscríbanse. Bye. Bye.